A continuación estaremos hablando del tema de migración. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Bueno, nuestro especialista puede responder. Nuestros números telefónicos, tú los verás en pantalla. Aquí te puedes comunicar y con gusto vamos a atender tus llamadas. Y le damos la bienvenida al licenciado José Oliveros. Bienvenido. Hola, hola. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en Vida Plena. No, al contrario, gracias por invitarnos. Gracias. Y ya tenemos aquí unas preguntas. ¿Qué te parece si iniciamos? Claro, con todo gusto. ¿Por qué? Entramos en materia. Claro, el tema de migración, decíamos, es un tema que interesa mucho en nuestra ciudad. Por ser ciudad fronteriza. Así es, donde estamos ubicados tenemos un intercambio muy importante de personas. Entonces, hay normalmente muchas dudas sobre esto, sobre si podemos emigrar, quiénes pueden. Ahí parece muy sencillo, pero luego entran muchas reglas en cuanto a edades, etc. Especificaciones. Y aquí llega una pregunta. ¿Cómo puede ser la ciudadanía o cómo es la ciudadanía? Es una derivada a través de los padres. Así es. Normalmente, nosotros cuando pensamos cómo vamos a ir a Estados Unidos, pensamos en emigrar. Es un procedimiento en el cual primero es residente permanente y luego te hace ciudadano americano a través del tiempo, etc. Pero todos aquellos hijos de un ciudadano americano, que es este ciudadano, el padre, haya vivido cinco años antes o cinco años y cinco años después de sus 14 años en Estados Unidos, es decir, la ponemos más fácil, su primaria y su secundaria en Estados Unidos, y se hayan casado y hayan estado casados cuando al momento de su nacimiento. Estas personas son ciudadanos americanos por nacimiento, igual que con nosotros, somos ciudadanos mexicanos, tenemos un hijo en Guatemala, este hijo nada más lo inscribimos en un registro de sigla en México y es mexicano. Es un procedimiento muy, muy sencillo, solamente se va al consulado más cercano, se acerca a las pruebas del padre que vivió en Estados Unidos y a él prácticamente le dan un pasaporte americano. Entonces, es un trámite muy sencillo que a lo mejor mucha gente desconoce. Muy bien. Entonces, por el simple hecho de ser hijo de un ciudadano americano, entonces tú tienes la ciudadanía también. Así es, siempre y cuando este ciudadano haya residido la primera parte de su vida en Estados Unidos y la puedas demostrar. Muy bien. Otra de las preguntas. ¿Puedo sacar mis antecedentes penales y migratorios en Estados Unidos? Sí, este tema es básico muchas veces para iniciar tanto una migración o una visa de turista. ¿Por qué? Porque si tuvimos alguna infracción en Estados Unidos de cualquier tipo, ya sea una entrada ilegal a Estados Unidos, tres o cinco, las que sean, algún delito menor o mayor, cuando vas a la entrevista es importante que tú tengas la certeza de cuándo fuiste deportado, por qué delito fuiste deportado o si fue simplemente una infracción administrativa. Entonces, esto se le pide al gobierno americano, por ejemplo, si tienes dudas en algo que hayas hecho criminal, se le pregunta al FBI, se le pregunta al Departamento de Justicia del Estado donde haya sido. Normalmente es California, ¿no? Lo más, donde hay más, por geográficamente estamos más cerca, ¿no? Y al Departamento de Migración o al ICE, que es la policía, es el brazo ejecutor de migración, ¿no? Entonces, se le pregunta a estas autoridades, entonces tú ya tienes un escenario completo de si tienes algún delito o ingreso ilegal a Estados Unidos, ¿no? Y es básico para tu entrevista. Muy bien, otra de las preguntas. Se venció mi visa hace un año. ¿La puedo renovar? Sí, antes de cuatro años se puede renovar, es la cita sin entrevista, nada más se va aquí al CAS, a menos que hayas incurrido en alguna infracción administrativa o algo, si te van a mandar a Tijuana, pero si no es un simple canje de visa en la mayoría de las ocasiones. Bien, otra de las preguntas. Dice, se murió mi esposo ciudadano americano hace un año. ¿Puede emigrar? Sí. Sí, sí. Aunque ya falleció su esposo ciudadano americano. Sí, hay un término relativamente corto, que son dos años, entonces a todas las señoras que se están pasando por ese duelo, pero quieren y dicen, ahora sí quiero emigrar, todavía tienen la oportunidad, no dejen que pasen los dos años a partir del fallecimiento del esposo y pueden emigrar a Estados Unidos. Muy bien. Soy ciudadano americano, me casé con una mexicana, ¿puede emigrar a sus hijos? Así es, que serían en este caso los hijastros, efectivamente los hijastros pueden emigrar siempre y cuando se hayan casado antes de que los niños o jóvenes tuvieran 18 años, no necesitan adaptarlos, no necesitan un procedimiento administrativo, o sea, finalmente son hijos de la nueva esposa y la nueva... Aquí el punto migratorio siempre cuida a la familia, si la esposa se va a ir a vivir a Estados Unidos con un ciudadano americano, un residente, no puede dejar a sus hijos en México expuestos, entonces la ley protege eso, ¿no? Entonces emigran junto con la madre, ¿no? O sea, la nueva esposa y los hijos de la nueva esposa. Muy bien, entonces, por el hecho de casarse, ¿ella también es ciudadana? Tiene el derecho de pedir la ciudadanía. Puede pedir la ciudadanía y de esta manera, bueno, los hijos también antes de los 18 años. Antes de los 18 años. ¿Qué pasa si los hijos ya son más grandes de 18 años? Si son hijastros, ya no pueden. Ya no. Se consideran mayor de edad y entonces ya no se puede, ¿no? Y sí hay un impedimento. Hay un impedimento ahí. Tengo una petición hecha por mi madre hace 10 años, pero ya me casé. ¿Tengo algún problema? Le estaban tramitando la ciudadanía, pero en ese proceso se casó. Es bien importante esto. ¿Es la diferencia entre ser hijo, dice si es ciudadano o residente, no dice? No, ¿verdad? No dice que tiene una petición hecha por su madre, no dice. Si la madre es ciudadana, no tiene mayor problema. Incluso en esa petición puede incluir a los hijos, puede incluir al nuevo esposo, siempre y cuando los hijos sean menores. Y van toda la familia a migración y muy felices se emigran todos, ¿no? Desafortunadamente, si la madre es residente permanente y ella se casó, se pierde esa petición. Que más o menos va como a la mitad, ¿no? Entonces, este, pues ya tienen los dos escenarios, ¿no? Si es residente o si es ciudadana. Muy bien. Y bueno, para todas estas dudas, está Interlex. Ustedes estuvieron viendo la ubicación, el teléfono en pantalla. Pero la invitación para las personas que tienen más dudas y que quieren ya de una manera personalizada recibir las respuestas, están ubicados entonces en Justo Sierra, entre Reforma y... Entre Madrid y Reforma. Exactamente. Es la Bolivia, ¿no? Pues una callecita pequeña. Pero estamos Justo Sierra, entre Madrid y Reforma. Justo Sierra 106. Este, ahí estamos. Nuestro teléfono es 253-9989. Nos pueden visitar también nuestra página de Facebook, que ya tenemos ahí muchos videos ahí donde respondemos muchas de estas preguntas, ¿no? Para la ciudadanía tiene la intención de emigrar. Bueno, pues ahí lo básico lo encuentra y ya lo demás, si gusta, pues nos puede buscar, ¿no? Con todo gusto. Claro que sí, ahí lo van a encontrar ustedes. Y aquí hay otra pregunta. ¿Qué es la remoción de condiciones en la residencia permanente, basada en el matrimonio? En el matrimonio, sí, claro. Aquí es interesante también, cuando se casan y ellos, y la piden, hay que contar, se casan hoy y el esposo o la esposa lo pide antes de que cumplan dos años de estar casados, a ella o a él le van a dar una residencia condicionada por dos años. ¿Para qué? Para evitar una simulación de matrimonio. Entonces, le dan su residencia por dos años, hay que cuidar, hay que pedir el retiro de esa restricción y ya después de eso le van a dar una residencia ahora sí permanente y ella ya no va a tener ningún problema con ese tema. Si no lo hace, pierde la emigración, o sea, nada más hay que cuidar bien, pedir la remoción antes de los dos años, es una forma relativamente sencilla que se llena y se envía. En este tema es muy importante ver, porque nos ha tocado casos de que no quieren perder violencia doméstica. Están en ese término de la restricción y son víctimas de violencia doméstica y le dicen y si me haces algo, te quito la green card. No es cierto, esa señora o ese señor, porque también lo sabe, que son víctimas de violencia, nada más tienen que ir a denunciarlo, obvio, al departamento de policía más cercano y eso le ayuda a que le retiren esa restricción, o sea, no tienen por qué aguantar los maltratos en virtud de tener una green card permanente. Entonces, sí, es importante que la gente sepa que si están siendo afectados emocionalmente o físicamente, esa restricción puede ser retirada antes. Muy bien, esto qué importante es saberlo, porque sí es cierto, puede ser una de las amenazas recurrentes, ¿verdad? Tú vas y dices algo y bueno, pues te voy a afectar. Exactamente, te voy a quitar la green card y te van a deportar, ¿no? Eso no es cierto, ¿no? La ley protege ese tipo de situaciones, ¿no? Claro, por supuesto. Muchísimas gracias por toda esta información y recordarles es Interlex aquí en Mexicali, en la página en Facebook lo pueden buscar también Interlex, pueden acercarse, si se les fue el número telefónico que estaba en pantalla y que nos mencionó, llámenos a nuestros teléfonos en el estudio y la telefonista también se los puede proporcionar. Muchísimas gracias, abogado. No, al contrario, Meryl, gracias por invitarnos. Gracias, qué gusto. Bien, hacemos una pausa, continuamos con más aquí en Vida Plena.